bienvenidos amigos y colores gamers a un nuevo vídeo estamos en ea sport fc 24 un fin de semana muy interesante porque en los sobres se encuentran los tops ultimate como en las recompensas de fu champion como pueden ver la fuya pero casi la tengo finalizada vamos 11 8 así que tenemos las recompensas 22 asegurados para elegir pero queda un partido y lo voy a jugar únicamente por hay un objetivo que está este fin de semana que pero que lo encuentro tratar es este que a medida que bajando partidos por ganar 8 10 te dan diferentes tops así que si ganamos uno más tenemos a este así que bueno vamos a probar no total me conformo con haber llegado a 11 victorias que es un fin de semana complicado este este es el equipo con el que juego como pueden ver equipo creo que bastante potente costó armarlo este es el banco de suplentes bueno gente vamos a buscar rival este partido se juega por lo más relajado las 11 victorias ya están tenemos dos tops asegurados de los ultimate así que después de este partido veremos que nos salen nos vamos contra la ponción y saber para hacerse notar la defensa de este me lo que va a ser arroyo y una pinta tremenda más que ahora se está por retirar jugadoras o bueno gente nos regaló el partido gracias amigo bueno tuvimos suerte ni lo tuvimos que jugar espectacular gente así que llegamos a las 12 victorias pues está bueno llegar a las 14 pero bueno nada todo no se puede no llegamos al rango 5 que están los dos sobres ultimate y después bueno 2 más 85 sobre únicos y una experiencia interesante bueno vamos con estos dos esos más 94 así que acá puede ser algo muy pero muy bueno vamos gente a la una a la cual vamos primero a estar con por este el segundo a la una a las dos y a las tres a ver upa culibaly y bacha pues también amén culibaly es muy buena de google pero esta mina me parece fascinante bueno tenemos jugadora por la banda izquierda a poder jugar arriba también tremendo tremenda cartas a ésta lástima culibaly pero culibaly es difícil de combinar la verdad bueno vamos con bacha y vamos con el segundo gente vamos a la una a las dos y a tres a ver tratar su gente si bien lo que es esta mina bomba ti 97 tremenda cartas a me viene pero espectacular para el equipo bueno la verdad que salimos ganando a dos tremendas jugadoras nos salen una española una francesa a ver qué más tenemos a para desbloquear vamos al objetivo es el que había comentado antes agua en la que tenemos no llegamos otro sobre ciega un 3 más 86 bueno o un 2 más 87 tenemos una oportunidad más que salga algo interesante y después tenemos acá en el directo el otro que les había comentado al principio este la bonificación está acá puede haber algo piola ahora bueno vamos a abrirla a ver a ver dante bueno donnarumma del castillo y flojo y me quedo con donnarumma por el global bueno donnarumma dentro gente y ahora vamos a la tienda a terminar de abrir los sobres bueno acá tenemos los que tenemos vamos con el sobre este de únicos vamos primero con este a ver francés arquero de la lluvia main 9 debe ser 77 ah no la red bueno además main 9 está en el milan me confundí totalmente ahí bueno acá tenemos un par de monedillas para vender viene bien porque todo suma siempre bueno vamos con el sobre ultimate 30 y 30 únicos dame un toque más dale que te cuesta a ver francés de vuelta a ver nada interesante ah bueno si de año 89 tiene eh si si interesante un buen global que tiene esta mina espectacular eh ah bueno bien ya tenemos así que la podríamos a ver cuánto sale no es muy cara bueno vamos a ponerla a la venta así sacamos unas monedas que siempre vienen bien eh quedan dos sobres quedan este más 85 y tres más 80 vamos a jugar dos más 85 a ver a ver a ver brasilero defensor del parís un marquinhos quien está atrás eh hay alguien más atrás gente quien está atrás eh a ver bueno brunito fernández espectacular 87 y 88 de globales pero vienen como anillo al dedo gente podrían venderse pero no me los guardo para para algún que otro sobre bueno acá tenemos 3 más 86 eh a ver a ver a ver último sobre ay no hay tox gerum tox a ver mcd o por qué overdose perdón quien más bueno kevin de brun 91 tremendo global muy buen global muy buen global a kevin lo tenemos encima a ver si lo ponemos lo podemos gastar en algo copado creo que ya abrí todo ahí y vamos con una de intercambios no lástima porque perdemos dos puntitos global ahí pero bueno es lo que hay bueno el último sobrecito ahora sí de intercambios aquí viene adentro no sale gratis este sobre a veces salen cosas copadas acá a veces sí a veces no a ver bueno tox no es claramente croata mc y luka modic el gran jugador de real madrid que hace muy poquito jugó la final y salió campeón contra el borussia que está en el final de su carrera bueno tenemos a lukita modric bueno queridos amigos gamers la verdad que me voy conforme con las recompensas que tuvimos encima del último partido lo tuvimos de regalo así que qué más pedir no me gustaría que me comenten si juegan ustedes al fifa qué les harían las recompensas a evaluar yo quería un mbappé un berlingame quizás también pero bueno la de 97 la verdad que me volvió loco entre las mejores que estaban para mí gracias por ver el video les mando un saludo grande a todos